Y en el Valle de México, el examen de la Comipens es esperado por los estudiantes de secundaria en busca de continuar sus estudios y por los padres de familia que requieren una opción pública antes de optar por la educación privada. A unas horas de que se realice la primera etapa del examen de selección para estudiantes de nivel medio superior Comipens, los alumnos del último grado de secundaria se preparan para realizar este examen que consta de 128 preguntas de opción múltiple y para el cual se les otorgan 180 minutos para contestarlo. ¿Estás preparado para hacer la prueba? Sí, se puede decir que sí. Estoy un poco nervioso, pero sí, lo normal. Es un examen, se puede decir que va a decir lo que va a hacer en tres años, pero tú tienes que confiar en ti para poder pasar el examen. ¿Estás preparado? Pues no, pero se va a intentar. ¿Y en caso de que no te quedes? Pues prepararme más para el siguiente año. He tomado cursos y he estudiado diariamente. Oye, ¿y cómo te sientes para el examen? Pues más que nada preparado, pero también con los nervios de saber que es una prueba a la cual si no te va bien, te puede afectar en un futuro. Estuve viendo todo lo que debo de llevar, todo lo que no me estuve preparando mentalmente, psicológicamente y pues con nervios para empezar. Ojalá y si me quede, porque si no mi mamá me va a regañar feo. Y también un grupo reducido de estudiantes decidió no presentar el examen con mi PEMS y cursar el bachillerato en una prepa particular. ¿Va a hacer la prueba con mi PEMS? No. ¿A dónde va usted a estudiar? A una prepa privada. ¿Y en caso de que no te quedes? Pues seguiríamos, no sé, seguramente a escuela particular. Eso genera un gasto importante. Exacto, pero pues no vemos de otra. El examen se aplicará a 290 mil estudiantes los sábados 15 y 22 y los domingos 16 y 23 de junio y los resultados se darán a conocer el próximo 9 de agosto. Con información de José Antonio García y Julio Cajero, Imagen.